Bueno, continuamos aquí, su servidor Héctor Ayala, el grupo iluminado, haciendo este bonito tributo a Ramón Ayala, con bonitos éxitos. Para contrataciones estamos en el 6865-257206. Búsquenos también en redes sociales, ahí estamos, en Facebook, en YouTube. Vamos con este bonito tema. Tú fuiste lo más lindo de mi vida, me hiciste feliz para te negarlo. Te quiero como a nadie querré, y tu recuerdo aquí en mi mente llevaré. Mis amigos, los que te conocieron, me dijeron, me dijiste, me dijera, que no sufra más por ti. Que no vive de mí, de paz te dejé ya vivir. Que ya con otro eres feliz. Y que recuerdes que yo a ti te di que algún día que solo quería tu felicidad. Sigue tu feliz con él, que ya yo no me interpondré Pero si acaso te revina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí Te llegué a mi olvide yo de ti Y vas a tener que ya vivir, y ya con otro eres feliz Y que recuerde que yo te dije algún día que solo quería tu felicidad Sigue tu feliz con él, que ya yo no me interpondré Pero si acaso te revina tu felicidad, recuérdame y ven, ven a mí No me interpondré